Los trabajadores de la Unidad Empresarial de Ómnibus Escolares de la provincia de Granma recibieron la bandera de proeza laboral por asumir con responsabilidad la vitalidad del transporte dedicado a los servicios de salud, el traslado hacia centros médicos o de aislamiento de personas sospechosas de contagio por la COVID-19 y otras misiones importantes durante el enfrentamiento al nuevo coronavirus. Felicitamos a todos los trabajadores escolares, confiando en nuestras propias fuerzas, nos hemos desmayado en el empeño de avanzar, de cumplir con las misiones encomendadas, trabajando unidos, pensando como siempre en un mejor servicio a nuestro pueblo. La etapa del enfrentamiento a la COVID-19 exigió en su periodo más intenso el esfuerzo extra del colectivo de los transportistas granmenses, quienes laboran en poco más de 100 equipos, en su mayor parte con más de 40 años de explotación. Durante el acto sindical fueron reconocidos los choferes más destacados. Lisette Márquez, en directo.